que cuesta mantener este misil hay cuatro factores gasolina seguro permiso de circulación y lo más importante el mantenimiento oficial de bm vamos a hablar del consumo acá le entra 17 litros esta moto es de competición así que le he hecho 98 repsol siempre la moto me dice que gasta 6 litros y medio cada 100 kilómetros pero es mentira gasta muchísimo más y gasta más que mi novia de compra creo que el consumo real de esta moto es 8 litros cada 100 kilómetros una locura estamos en españa la gasolina 98 en la repsol está 1 con 85 el litro con el tanque lleno podemos hacer 220 kilómetros de autonomía pero si le metes gas no llega ni a la esquina permiso de circulación es un impuesto por el gobierno se paga una vez al año y cuesta 70 euros si no lo pagas multa esta moto la tengo asegurada con mutua madrileña creo que es uno de los mejores seguro la tengo contra todo 600 euros una vez al año con franquicia de 300 euros llegamos a la parte más importante la vida de la moto el mantenimiento tiene hecho uno solo el de mil kilómetros y me costó 190 euros filtro aceite y que funcione todo bien ah 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 tenemos un total de 860 euros por año pero sin contar la gasolina que es otro pastón ya sabes lo que cuesta mantener esta bestia que te parece ya nos veremos en el próximo vídeo chau 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 que ah 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 Gracias por ver el video.